Hoy les traigo una nueva review, que pues como vieron en el título, la review de este Thierry Henry, icono de 91 de media en el FC24 Que pues bueno, ya en este FIFA sacaron solamente una versión icono de cada jugador Ya no es como los otros FIFA que sacaron, que sacaban 3 o hasta 4 o 5 versiones luego creo que había Con los iconos momentos y luego otros iconos momentos más chetados Que pues bueno, ya como ven aquí está, este no fue el equipo exactamente porque no recuerdo muy bien con qué equipo lo probé, la verdad Pero pues lo estuve probando de delantero, bueno creo que lo estuve probando con un equipo Premier Ahí con Nkunku, Diogo Yota y no recuerdo quién más Pero pues también para este equipo pues es cosas que tengo ahí en el club, nomás para meterlos en el equipo Pero no fue exactamente con ese equipo con el que estuve jugando Y pues bueno, vamos a ver ya los números de este Thierry Henry, que pues como ven 4 skills, 4 de pierna mala En 11 partidos que era lo que me lo prestaron, hice 9 goles y me dio 6 asistencias Mide 1.88 que pues es una torre, es muy muy alto Y pues como ven también tiene 3, bueno otras 2 posiciones secundarias Como es la de media punta y de extremo izquierdo Que pues para la química ponerlo de extremo izquierdo pues está bien De media punta pues no hay muchas formaciones en las que metas media puntas como para meterlo por química Pero de extremo izquierdo pues está bastante bien Y pues como ven aquí ya las estadísticas de este Thierry Henry pues está bastante chetado Tiene 93 de ritmo, 90 de tiro, casi también 90 de regate Tiene 89, 82 de pase y 78 de físico Que pues tienen unas stats bastante chetadas para ser delantero La verdad es que está muy bien esas estadísticas para un delantero Inclusive hasta para extremo izquierdo les diría que también está genial Tal vez porque puede llegar a parecer un poco tronco en ocasiones Con el equilibrio que tiene más que nada la agilidad no está mal Pero el equilibrio a veces como que se siente como tonto, como torpe a la hora de girar Como que también está muy alto y no tiene tanto equilibrio, está muy fuerte Como que en ocasiones se siente como no sé, algo raro a la hora de moverse Pero pues no está mal este Henry la verdad regateando también está brutal Lo pueden poner de extremo izquierdo sin ningún tipo de duda Que pues bueno voy a empezarles hablando del ritmo que tiene 93 93 de aceleración y 93 de sprint Que pues en esto si se nota rotísimo, es muy 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 rápido Y pues luego también tiene el estilo de juego este en oro El de veloz que pues casi cada que agarra el balón Se lo tiran un poquito largo cada que empiezan a correr con el R2 La verdad es que agarra una velocidad brutal Es prácticamente inalcanzable ya cuando agarra carrera Es muy muy rápido de verdad Con metros en llegan a agarrar el balón desde media cancha La verdad es que no van a tener ningún tipo de problema No te va a alcanzar prácticamente nadie Luego también tiene en el rasgo normalito este de paso veloz Del del cohete para pues arrancar en velocidad pues también está bastante bien Pero pues como les digo si es muy rápido El ritmo es algo de lo que se nota Es rapidísimo y pues es prácticamente inalcanzable ya cuando agarró carrera Y pues luego vamos al tiro que tiene 90 Que aquí también es algo de lo que me ha gustado Como vieron pues me hizo 9 goles en el 11 partidos Tampoco me marcó de gol por partido Pero creo que era también porque pues estaba jugando en FUT Champions Y pues la verdad es que si hay mucho nivel Me cuesta mucho trabajo pues ganar partidos en FUT Champions Pero pues como vieron tiene 93 de definición 87 de potencia de tiro 86 de tiros largos y 89 de voleas También tiene 92 de posición de ataque Que pues no está mal Y pues la verdad es que en el tiro también es algo de lo que me ha gustado Le pega muy fuerte es algo de lo que noté Casi todos los tiros que sacaba le pegaba como un cañón Y pues también tiene 4 de pierna mala Que pues para la hora de tirar con la izquierda tampoco está tan mal Aunque no sentí como que le pegara tan tan bien Con la pierna izquierda Como que se me llegó a fallar algunas jugadas O algunas ocasiones claras También pues tiene de estilo de juego El de tiro colocado Que pues para los tiros colocados obviamente se nota todavía más chetado Ya que pues le pueden pegar con el tiro colocado Y se nota como que le pegan más fuerte Y pues también van mejor colocados Y también tiene otro rasgo pues que viene bien para el tiro Que es el de Tribela Para los tiros con el exterior O pases con el exterior también Pues está genial este de Tribela Pero yo tampoco lo intenté tanto No lo había notado que lo tenía Pero pues también ustedes si quieren intentar tiros con el exterior Inclusive hasta de afuera del área Pues también está bastante chetado Para tirarlo ahí con su pierna derecha Como les digo yo creo que sí tiene un tiro brutal El tiro es algo de lo que más me ha gustado de este Henry Entre tiro y ritmo La verdad es que yo creo que es lo mejor Bueno también el físico Porque físicamente también me gusta mucho Que es muy fuerte Que es muy complicado que te quiten el balón con este Henry Y pues sí en el tiro como les digo me ha parecido brutal Tiro colocado Tiro con el exterior Tiro potente Le pega también muy muy fuerte Y pues en ese aspecto la verdad es que sí es muy bueno Y pues luego vamos al pase que tiene 82 Que aquí tampoco sentí como que fuera la gran cosa La verdad 82 de pase Tiene 80 de visión 85 de tiro libre Que por lo menos es importante Si saben tirar faltas Y si ocupan un tirador de faltas Pues con este Henry pueden llegar a marcar faltas Sin ningún problema También pues combinado con la potencia de tiro que tiene El efecto que tiene Tiene 92 de efecto Pues para las faltas está genial eso También pues tiene 86 de pase corto 74 de pase largo Que pues no es nada del otro mundo Pueden llegar a dar algunas asistencias Pero pues tampoco esperen que sea como un pase de Xavi Como un pase de Bruno Fernández Tampoco tiene pues estilos de juego en pase No tiene ninguno Así que pues en ese aspecto Si tiene un pase pues decente No está mal Pero pues tampoco es como un Un pase extraordinario Que te voy a ir a romper la defensa del rival Y pues luego vamos al regate que tiene 89 Que aquí también como les dije al principio Es de lo que más me ha gustado de este Henry Tiene 88 de agilidad 92 de control de balón 89 de regates Y 90 de reacciones también Lo único malo que tiene en el regate Como les dije también al principio Pues es el equilibrio Que el equilibrio pues si no me parece tan bueno Como que en ocasiones Se sentía como un poco tonto Como que se giraba Bueno no sé Como torpe Más o menos Porque como es muy alto Es muy fuerte Si te llegaban a Quitar un poco el equilibrio Llegaba algún jugador Y te empujaba un poco Pues si tú estabas a medio giro O a medio regate Como que en esas ocasiones Se siente como un poco tonto Porque como que pierde el equilibrio O no sé Pero sí Es algo de lo que no me ha gustado tanto Pero pues fuera de eso La verdad es que sí tiene también Un regate brutal Y pues a la hora de salir de regate Es a la hora de empezar a correr Después de hacer un regate Con el estilo de juego este De oro que tiene De veloz Pues es prácticamente Inalcanzable Cuando sales de un regate Es muy muy top en ese aspecto Y pues en esa En las cosas del regate Sí me ha gustado Pues también tiene cuatro de filigranas Pueden hacer cositas Regates Ruletas Bicicletas Sombreritos también Pues ahí hay algunos que otros Regates también un poco chulos Y pues los va a hacer también muy bien También como tiene mucha fuerza Tiene 81 de fuerza Ya en el físico 86 de resistencia Y 84 de cabezazo También pues Es muy alto Obviamente les va a ganar Remates de cabeza Pero pues como les decía En el físico Tomein como es muy fuerte Pues a la hora de aguantar golpes Aguantar bueno Aguantar choques Y pues estar regateando Y que te lleguen a chocar Pues sí aguanta muy bien Lo único malo es eso Del equilibrio Que pues si te llegan a quitar El equilibrio Pues sí ya Se nota como un poco tonto Y pues también tiene aquí Algunos rasgos interesantes De control de balón Como este de elegante Como este de primer toque También Que pues para la hora De regatear están bien Y pues la verdad Es que yo sí se lo recomendaría No sé cuánto valga La verdad Pero pues es un jugadorazo Sí es un jugador Que yo sí se lo recomendaría Completamente Para delantero Extremo izquierdo Inclusive La verdad es que sí Es muy bueno Bueno Vale 2 millones de monedas Prácticamente He visto una puja Ahí por 2 millones 200 mil La verdad es que sí Es una carta Recomendadísima Es muy muy top Rápido Tiene un tiro brutal Regatea bien Tiene un físico También muy bueno Lo único que no me ha gustado Del todo Ha sido lo del equilibrio Y pues el pase Pues para ser delantero Pues es un poco meh Pero pues Es una carta Muy muy buena Y yo obviamente Se la recomendaría Completamente Y pues bueno Espero que les haya gustado También pues no olviden Suscribirse al canal Para que no se pierdan Ninguna de las reviews Que estaré subiendo Déjenme en los comentarios También de que otros jugadores Les gustaría que subiera reviews Y pues bueno Espero que les haya gustado Que les haya servido Y nos vemos en el siguiente video